Hola gente, soy Kaala y estamos en Borderland 3 He decidido venir ya directamente a Santuari En vez de enseñaros eso, que he tenido que ir hasta el teletransporte y tal Así que a ver que pasa Nos quedamos justo aquí Creo que tenemos que ir con Lil Que por cierto... Vale, veis Había que ir por aquí Vale, ¿eso dónde es? Arriba, perfecto No sé si arriba de mí o... ¿Qué dicen? Es arriba, vale, vale, vale Pues he hecho la tontería de mi vida Tengo que subir por aquí ¿Dónde era? Se acabó de ver una escalera What? Os juro, acabó de ver una escalera Por aquí, vale, vale, vale Estaba rayando Ok, por aquí sí es Venimos por aquí Hay una misión secundaria Pero creo que esa es la de la máquina Y por ahora no me apetece hacer esa Pues seguro que será jugar a un minijuego o algo Aquí tienes, maja Nuevo fragmento de la llave Solo con cogerlo ya me entran sudores Bueno, será también por los burritos de marca blanca de Marcus Pues sí, va, que comes eso No sé qué me está contando No sé qué me está contando No sé qué me está contando No, no están aquí Vale Vamos a hablar con Lily Que estará donde siempre Sí, porque me marca ahí O sea que no tiene pérdida ¿Qué te refieres con Aprendiz de Cirena? Hola, Margeta ¡Qué guapo! ¿Ves? Ella es como más Color rojo de por sí Y ella azul, ¿sabes? Está súper guapo Mucha peña a la muerte Vale, ¿qué hay que hacer? Misión completada, ¿vale? Vale, siguen hablando Pero no sé qué me están contando Vale, ¿dónde voy, señora? No me están diciendo nada Vale Bueno, ahora el pesado este Ese le tira fiches a Lilith, ¿no? No me estoy encarando de nada hoy Ya, hasta Lily la aburre Le corta como venga así, chico Cállate ya Vale, adiós ¿Qué hago ahora, Lilith? Baja ahí Ayuda a Riz con lo del láser Busca cámaras Espero que Riz sepa lo que está bien Ve a Meridómetro ¿Dónde? Vale Entro aquí, ¿no? Ay, paquetecho es Bueno, no, claro Sí, para ir a donde me pidan Tengo que venir aquí Aquí ¿Cómo era? Aquí A Promecea otra vez Meridio Uf Tengo ahí una misión secundaria Bueno Vamos a ayudar a este primero Que dónde Oye, me marca como que está aquí la misión Ve a Meridio Metroples Vale Entro Entro Es en Promecea ¿Ve? Afuera es de Meridio Y no me pone aquí Dónde es Bueno, voy a bajarme aquí mismo Aunque sea Vale Voy a bajarme aquí A ver si es aquí Ah, puede ser que sea Dónde me salía la exclamación esta En vez de aquí Voy a verla ahora A ver Hoy veo que va a ser Un episodio de mucha historia O sea, los otros han sido De hostia, 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 hostia Pero aquí No sé No me está dando esa sensación ¿Ves? Porque ahora me dice No entiendo nada No puedo ir allí Directamente con el viaje rápido Aquí Vale A ver Entro otra vez Meridio Metroples Ahora Estoy aquí ¿No? A ver, voy a teletransportarme ¿What? Viaje rápido A ver si es aquí Yo creo que si es aquí Porque el otro Me mandaba Uno de teletransporte Aquí ya no sé Voy a ver Porque si no estoy dando vueltas A lo tonto Por... Por... ¿Cómo se dice esto? No sé cómo se dice Pues eso Del viaje rápido Me alegro de verte Pequeño Vale ¿Tío? Ah, vale Si es aquí Si es aquí Vale, vale Vamos a la plataforma ¿Dónde es la plataforma? Siento mucho abrir el mapa Todo el rato Pero es lo que me toca Porque no me estoy enterando De nada hoy La verdad No me estoy enterando De nada Vale Era todo para la derecha Ok, pa' aquí ¡Ay! Bueno, la pesada esta No, pa' aquí no ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Tío! De verdad Me están botó ¡Buah! Vaya tontería He hecho, tío Me podría haber bajado En vez de darme tantos golpes Bueno, venga Vamos, por ti Anda, el huevón ese Que no tiene ni poderes Y viene aquí A amenazarme Anda a tu casa Oye, ¿está haciendo daño? O no Pero me está pareciendo brutal Este arma es brutal Es brutal Es brutal ¡Brutal! Y tiene bastantes balas O sea que Pero de dos hostias Las revienta Y esos son Tenían bastante escudito Vale Aquí está el eustaquio Es este, ¿no? El que siempre habla ¡Al fin le veo! Ah, vale Es la formita esa Transparente, ¿no? Te jodiste Sin salida Pero con bigote Muy bien dicho ¡Ay, te jodiste, Rix! ¡Hala! Se lo han roto Pero bien, ¿eh? Pobrecillo Me da hasta pena Cuando estés listo Pásate con el papeleo Te estoy deseando Que la familia Maliguan Absorba atlas Ah, y puedes traerte a cero Seguro que le interesa ¡Va a volver a salir cero! Que entregarle atlas Al caraculo corporativo ese Vale Cambio de planes Virlamos una lanzadera De Maliguan Con protocolos De seguridad Esto Será Vale ¿Dónde tenemos que mancarlo? Venga, venga Mándame, 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 mándame ¿Dónde voy? Oye Tiene el brazo como Iron Man Tal cual Y cuando ha hecho así Tenía el círculo que tiene Iron Man O sea, súper guapo Le está preguntando por el bigote Me te queda un poco feo Ese ojo Tú tienes un poco pipa, ¿no? Ojalá pudiera matarlo Con este pedazo de arma Vale ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Ah, vale Es aquí al lado Aquí al lado Aquí al lado Creo que ahora sí viene el salseo Sí viene el salseo Y van a dejar de hablar tanto Oh, mamá Vámonos No, siga hablando el tío No Porque habla todo el mundo Hoy, tío Uy, bolas Qué guapo esto Vale Ya puedo pasar Ya puedo pasar Pero es como que tienen muy poco alcance Tienes que estar cerca Pero Hostias Cuando estás cerca Ya pueden correr Ya pueden correr Si les doy De un tiro, chaval De un tiro Voy a buscar balas Porque no me apetece que si me quede tan bien esta sin bala De un tiro, chaval Joder, tío Pero no le doy a tío A veces ¿Veis? Tarda tanto en llegar A ver, ahora Es como que tarda mucho en llegar Entonces a veces no le doy ¿Dónde es? Ah Vamos a otro lado Vamos a otro lado A otro mapa Me ha gustado muchísimo El mapa de Atenas Me ha parecido precioso De verdad precioso Y me ha gustado Porque era todo rato Pa, 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 pa Tiro, tiro, tiro Lo que pasa es que como era muy poco Sé que hemos dejado por ahí Una misión secundaria Que algún día que volvamos La hago Pero vamos Me ha encantado ese mapa Este Puede ser más tipo Borderland Pero es que el otro Era muy bonito Era muy Far Cry Que seguramente Far Cry Sea el Cuando se acabe el Watt 2 Sea el juego que traiga el canal Porque de verdad Me parece un juegazo Me parece brutal Oye, estamos en la luna, ¿no? Que lenta Eh, que lenta voy Es la luna ¿Cómo corro? Es que no corre Yo siempre voy más rápido Si voy saltando Pero es que ahora mismo he saltado Espérate Ah, bueno Cuidado con la baja gravedad Pero yo desde aquí llego ¿Desde aquí? Llego Ya sabía yo Ahí he pillado un punto A ver si se lo reviento Hay veces que no le pilla, tío Hay veces que no le pilla ¿Ves? A ese por qué no le ha pillado O sea, tiene una distancia Como fija, ¿no? Porque Porque no le he pillado a ese, ¿sabes? Estaba al lado Pero no No le he cogido Vale Porque aquí no se abre Tengo que ir saltando por otro lado, ¿no? Segurísimo Vale, por aquí Uf Ahí no tengo tan claro que llegue, ¿eh? Salta, salta Agárrate Vamos, sí llegué Pero por los pelos No me digas que por aquí tampoco es ¿Dónde es? ¿Me está marcando? ¿Para aquí ahora? Uy, me quedé ahí pilla Vale, y aquí munición Aunque esta arma ahora ya no me está gustando O sea, es como que tiene la distancia fija y ya Sí, tiene la distancia fija Si estoy muy cerca no la alcanza Si estoy muy lejos, ¿ves? Ahí no la alcanzo ni para atrás Nada, pues Para mi arma típica y esa, pues No sé cuándo la voy a usar Me parece brutal, pero Es que si tengo que estar midiendo todo el rato las distancias Mal voy La verdad Voy muy mal Vale Está en cambio, pues mira A cualquier distancia le reviento Soldado a reacción ¿Qué? O sea, va a haber como guerreros de estos Pero ahora volando ¡Guau! Brutal Brutal lo de la gravedad ¿Eh? Le he matado en el aire Vale, esto es curación Esto ahora mismo no me interesa Pero más tarde sí ¡Uh! Me está encantando este arma Me está encantando este arma ¿Dónde tengo que ir? Aquí ¿Sube? Sube, Flak Por favor Vale, creo que me ha dicho que le reviente ¿No? Le reviente la face Derrota la seguridad ¡Este le mato en el aire! ¡Guau! ¡Brutal! Oye, este mapa también está muy chulo Tío Muy chulo Muy chulo Ahí hay una misión secundaria Que luego la aceptaré Ahora antes de irme de aquí Voy a aceptar esa misión Si lo tengo fácil y al llegar Si no, obviamente no me voy a poner a hacer parkour Brutal Brutal, tío Brutal lo de la gravedad Me está encantando Me está encantando Tío, es que estas cosas no estaban en los demás Borderlands No estaban O sea, era más... Más como básico Nos quedamos en... ¿Cómo se llama? En Pandora Y de ahí no se salía Pero este me está impresionando Brutal Es el mejor Borderlands de toda la saga De verdad te lo digo Dicen que el 1 también Supuestamente es el mejor y tal Pero... Yo me he pasado el 1 Y creo que es mejor este La verdad que la historia Son todos muy parecidos El 1 iba de... De abrir la cámara y ya Pero la última misión A este no llega al final, obviamente O la última misión era muy putre Era matar como a un bicho enorme Y ya no había más No había más Y te quedabas como Vale, así acaba el juego Que abrían la cámara Luego dentro de la cámara no había nada Creo Si no recuerdo mal No había nada O sea Se quedaban como Vale, vaya mierda Pero luego los demás juegos Siguen yendo de los busca cámaras Entonces como No sé Haber puesto una nueva cosa O algo Es mi punto de vista Pero vamos Si no recuerdo mal El 1 terminaba así Un coñazo Vale, le voy a aceptar Pero no la voy a hacer ahora Me apetece... Me apetece acabar esta Que por cierto está... Ah, vale Está fácil de llegar Está por aquí Vale, por aquí ¿Es por aquí? ¿Seguro? Vale, por aquí puedo pasar A ver qué hay Ah, sí es aquí Mira Vale Este me sigue hablando El de la misión secundaria Vale Este es ahora el de la historia Ahora hay que entrar en la base Y meter la llave víbora En la consola Así podré entrar en el sistema Y localizar la sala de control del láser ¿Es hacia donde me está marcado? Sí Sí, porque sí Vienen ya todos O sea que es para aquí Seguro Brutal, tío Brutal Las armas que tengo ahora Me gustan mucho La que menos me está gustando La verdad ahora mismo Es la pistola Porque es que Si tengo que estar midiendo Las distancias No renta Porque en un momento Que me estén acorralando Que no les dé Aunque les tenga cerca Así que si les tengo lejos Tampoco les doy No me está gustando mucho eso La verdad No me está gustando Vale Ahora al ascensor Al ascensor Aquí estoy Colocar Vale, subo por aquí, ¿no? Ya no hace falta que salga ¿No? ¿Me puedes subir? Por favor O si no subo asaltos Porque vamos No está Vale Vale Se van a liar A hablar Nada, nada Voy a buscar balitas Voy a buscar algo Porque Cuando se lían a hablar Los episodios Que hablan Y hablan Y hablan Y hablan Es que no dicen Cosas coherentes A veces O sea Ahora que Que se pone a discutir Con el malo Que yo me parto el culo Con este juego Pero a veces Es como que se pasan Como Ya has hecho esa broma Unas 50 veces Por favor Ya Déjame continuar Gracias Pero para mí Este es el juego Top Mi juego favorito Es Borderland Junto con Overwatch Pero Overwatch Tampoco es que sea Muy buena jugadora Entonces No sé si lo voy a traer Al canal Seguramente sí Porque me gusta mucho Lo que sea A ver como la cago Y no estoy jugando A competitivo Solo por si algún día Me animo A Atraerme al canal Pero bueno Ojalá que sí Ojalá pronto me digne Y diga Venga Voy a grabarme Con el Overwatch Y fuera Porque de verdad Me encanta ese juego Y estoy deseando Que salga ya El Overwatch 2 Me dicen que van a meter Historia Vale Yo creo que le voy a pegar A esta monedona Voy a probar ahora Con esta Le di Tío Ves Es que no Y me hago daño Yo a veces No entiendo Ese daño Se lo estoy haciendo Mordisquitos Y se lo estoy haciendo yo Vale Vale Se lo estoy haciendo yo Ahora Ahora sí que me está No Por favor No Mordisquitos Tío Por favor Vamos Es que es Mordisquitos Lo mejor Macho Lo mejor Lo mejor Lo mejor De todo el Borderland Que va a explotar Ay Este pesado De verdad Me recuerda a Echo De Overwatch Hablando de Overwatch Ahora que lo pienso Se parece muchísimo A A Echo Vale Derrota la seguridad Ya ha derrotado No me falta uno Que aquí está Se volvió a subir Si Que cojones Ha bajado para subir Vale Voy a curarme aquí Inutilizar mi láser Vale Mientras hablan Voy a poner Un punto de habilidad Yo creo Que se lo voy a poner A este Porque todos los tengo Con dos Menos ese Ah Que hay mergente Vale 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 ¿Ves? Se parece mucho a Echo De verdad No Más que a Echo Me recuerda A Farah La verdad A matarme a mí Anda flipa Oh Interesante Esa sí que Tiene buena pinta Luego la probaré Y diré Vaya mierda de arma No me gusta Porque no se quede Bueno Por ahora La veo interesante Voy a cambiar La pistolita Que tengo Que también Me parece interesante Anda Iba a cambiar Pero mira Vale Si es que se enrolla Mucho hablar Hoy No sé que se está pasando Vale Eh 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 Aunque voy a tener Dos así ahora Es una normal Es una normal La verdad No A ver si la comparo Con esta Nada Sigue ganando la mía Que va Vale 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 Por aquí Me ha dicho que me meta Por la zona de mantenimiento Que se para la cámara Vale Perfecto Horris 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 Tío que pesado eres Tú si quieres un memo Los masca cámaras Si voy a decir Los busca cámaras Somos los mejores chavalín Y te vamos a destrozar Todo esto No ¿Cómo subo para allí? Sube, sube, sube Vale Espero Habéis visto Como ha saltado Mordisquitos ¿No? Es que Tiene que ser saltando Por ahí Porque por aquí Porque por aquí No tengo A ver Mordisquitos Ven, ven, ven Yo pensaba que se teletransportaba ¿Vale? Ah, vale Ah Joder Por favor ¿Cómo ha subido antes? Maraguagua Se llama el otro ¿No? Maraguagua ¿Cómo ha dicho? ¿Cómo ha subido antes? ¿En este trocito de aquí? ¡Ay! ¡Ay! Sí Ahí Ahora Aquí Vale, vale, vale Chisp Uy, chispitas Le iba a decir Mordisquitos Yo creo que aquí Sí que no va a subir Ni de broma Se está yendo a dar una vuelta Al tío Nada, nada Se vaya por ahí a mear Ah, mira Escalerita Más fácil Vamos para arriba Vamos a romper La face Al tío este La face Guau Más tíos Y mordisquitos Ah, ya llegó Vale, vale, vale Yo creo que este episodio Iba a ser toda la misión principal, eh Porque Tiene pinta que va a ser larguita Eso no son Si son Iba a decir justo Y eso que son psicópatas ¿Qué hacen psicópatas aquí? No lo he leído antes Cuando ha hablado Tanis Pero Ya han llegado también a este mundo Yo pensaba que era solo el del tío este Que se lleva mal con el del El bigotudo Fanático Como han llegado aquí De verdad Los psicópatas Es que Siempre están en todas partes Macho Si, maraguagua Vas a abrirme La gran cámara Sí, no te jode Tío Por favor Tío De verdad Es que ¿Veis? Los psicópatas son mucho más Más difíciles Que los Los guerreros Es que se mueven Tío Uh Morao Morao Baja Tiene buena pintita Bueno, se ha dicho del de antes Y luego al final Era un arma normal Que le metan el morao Porque se aburren Uy, mira la tía Esta Mira el enano Tink Ahora los enanos Se llaman Tink Era enano con escopeta Enano psicópata Enano con tal Y ahora pone Tink Voy a pillar Porque me estoy quedando Sin balas Y luego me cabreo Qué pesado es esto Me está cayendo Un poquito mal De verdad A ver Será la gracia Porque es el malo Pero Te pasas Rellenar munición Mira, justo hablo Voy a vender Algunas hormitas Vender 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 Voy a intentar ponerme El extra legendario No te rayes No te rayes Tenemos un río lento Infinito Y antigravitatorio En el Zanara Precio de entrada Házelas ¿Qué quieren? Tenemos que descubrir Cómo desactivar el láser Eh ¿Me puedo quemar A la que voy para allí? Sí Vale, voy, voy Ya, 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 ya Me voy a quedar aquí Aquí, agáchate ¿Cómo me agachaba? Ahora, 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 va Vale Mordiquitos Gilipollas Que te quemas, hombre Vale, vale Perfecto Vamos Si es que I am very Inteligente Vale ¿Aquí arriba? Río Lentilandia Vale, vale Es por aquí Es por aquí Vale Ya lo vamos a desenchufar Te jodiste No sé cómo se llama el pesado ese Eso sonaba mejor en mi cabeza Da igual El caso es que funciona Fallo en los propulsores De la sección 35 ¿Qué cojones está pasando? Estaba a punto de cargarme El cuartel general de Atlas Activad esos propulsores ¿Qué quieres, Cataguagua? Sí, joder Dale, ahora, para aquí Hay que acabar con esos sectarios Y seguir adelante Perfecto Que obviamente Habrá una gorda de enemigos Como no Pero, ¿por qué son psicópatas? No me he enterado de eso El tío este está Aliado con Tanis No, Tanis ¿Por qué la llamo Tanis? ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre El de la Tirin Tairin Coño, Tirin Anda, que yo también soy la hostia Vale Eh, eh, eh Relación Tío, de verdad No tengo puntería hoy Tairin Aquí me marca que hay uno Buah, tío Qué valiente eres, eh Cómo luchas por tu jefa Escondido Guau Impresionante Me pone muy nerviosa Que siga saliendo Lo de las Fichas Voy a ver Si en el episodio de mañana Vamos Y acabamos esa misión Porque es que si no Va a salir eso siempre, ¿no? Ah, vale Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Eh, pesa Me da mucha rabia Que no les doy ¿Ves? Pone Tink Ahora Ponía Tink Creo, ¿no? Me voy a poner enano Con, yo qué sé Con escopeta Ahora pone ¿Ves? Tink Con escopeta Es el enano De siempre Y ahora Vamos a activar La palanca ¿Y quién Cojones Me está ¿Quién es? Ah, vale, vale, vale El botón de celebración ¿Tú crees que estoy Para celebraciones? Estoy rodeada De psicópatas Tío, de verdad Tengo que caerme al hoyo Tengo que caerme al hoyo Ah, como no sea esto Me voy a cagar en todo ¿Dónde estoy? Eh... Os voy a decir una cosa, gente El que me diga Que Borderland No es un juego Que mola un huevo No sea que juega ¿Qué queréis que os diga? Me parece brutal O sea, que Me tenga que tirar por un agujero Que acabe aquí Subterráneamente Miente, no Subterráneamente ¿Cómo se dice? Bueno, bajo tierra, tío Me parece brutal Es que el que diga Que Borderland 3 No mola Yo no sé Qué juego le gusta Siendo sincera, eh Siendo sincera Vale El botón De la celebración Pensaba que iba a haber Explosiones o algo No, que no iba a haber Absolutamente nada Y que me iba a... ¿Qué? ¿Qué? Ay, pensaba que me había caído en... En lava o algo Tío, debe... ¿Y de dónde han salido estas mierdas? ¿Es verdad? Han salido ahora Son subterráneos Para vigilar... ¿Ahora tengo que ir para allí? Tío, que de vuelta me están haciendo dar, ¿no? Vale, este, 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 este Dale ¿Qué quiere? Me tengo que ir a otra Esa no le ha gustado ¡Bala! He perdido la cuenta Sí, y la vida casi O sea, que deja de fardar Porque casi te mueres Porque casi te mueres, chavalín Casi te mueres Voy a pillar balitas ¡Oh, y sí! ¡Jeringuillas! ¡Corre, suelta, suelta! Vale Inspeccionar ¿Y cuál te pega? La pequeña no te pega La grande tampoco ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué quieres? ¿Vale? ¿Aquí? Buah, me está pareciendo brutal ¡Ay, no! Uf, pensaba que no llegaba Como diga, que está con corazoncitos, ¿sí? La llave víbora La llave víbora Aquí la tienes ¡Vámonos! ¡Venga! ¿Cuánto queda de misión? Esta es larguita, ¿eh? Esta me está gustando Es larguita Ahora ya que se han callado un poquito No cuentan tanto su vida ¡Le puso hasta el bigote! ¡Qué jodido! Es que este juego es la leche De verdad ¡Bruta! ¡Bruta! ¡No! Pensaba que me caía ¡Buenísima! ¡Maravilloso! No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho O sea, yo me he tan convencido De hacer la misión Porque estoy centrada En matar a la gente Y esta se pone a llamarse Volariz Que al final ¿Cómo era? Vamos, vamos Volariz ¿Y este qué es? ¿El Riz? ¿Este es como un hacker o qué? ¡Ay! ¡Que es tan mala! Defensora Pues hija Has defendido un poco Eh... ¿Ahora qué lo estoy viendo? Me sacan demasiado nivel, ¿eh? Y va a decir Y aún no he muerto Me voy a callar Me voy a callar Me voy a callar Porque soy gase Tío Ese como corre, ¿no? Este, el chiquitillo Paso de perseguirle De verdad, ¿eh? Vale, para aquí hay uno Ay, me pica el ojillo Tío Eh... ¿Quién me estaba disparando? Tío, de verdad Eh, este No le veía, macho Es que yo miro el mapa Si en el mapa no lo veo Me rayo Me confundo Vale, vale Corre, 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 corre Corre, corre Vas a explotar ¿Vale? Mordisquito está con uno, creo Despeja el camino Hijo, más despejado no lo tiene No lo puedes tener Vale Vale, vale Ok Ok ¡No! ¡No! Uy Tengo un bicho Que sin grito canta Entonces Se ha enchufado Tenemos Musiquita ahora Hasta que deshaga de los quejones callarse Ya se va a callar Nada Ahora Cada vez que grite Va a cantar En mi Mi ratón Así que voy a intentarlo gritar Porque si no Vale ¡No! 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 ¿Vale? ¿Dónde hay más? Tío Tío, no te das cuenta Que desde allí no me llega No No se dio cuenta Vale Por aquí Por aquí Está abajo, tío Pero es que tengo que bajar otra vez ¡Ah! La novia del Club Trap La novia del Club Trap ¡Eh! La novia del Club Trap ¿Qué podría tener para producir esa clase de energía? ¿Dónde está la bola? Ah, vale aquí ¡Vamos! Joder, no abrir la del medio, tío Parezco tonta Vale, por aquí Ok, gente Creo Que nos estamos acercando Al final De la misión Así, hablando ¿Dónde me estás haciendo iris? No te bugues ¡Qué asqueroso! De verdad ¡Qué asqueroso! ¿Vale? Por aquí ¡Hoy va! Por eso no quería venir, ¿eh? Resiste A esto no A esto no resistes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me va a reventar! ¿Qué es eso? ¡Me va a reventar! ¡Me va a reventar! ¡Me va a reventar! ¡No! ¡Por favor, no! Hasta mordisquito se murió ¿Qué es eso? Vale, 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 vale ¡No, no! No te mueras, ¿eh? No te mueras Por favor, no te mueras Vale, vale, vale ¿Cómo mato a eso? ¿Cómo mato a eso? ¿Cómo mato a eso? ¿Cómo mato a eso? ¡Guau, tío! No, no, no Por favor No quiero morir No quiero morir No quiero morir Me... Ya sí que le mato Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Lo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Vamos, tío Vamos, tío Vamos Así, sí Ya hay aquí un parguelita Un parguelita Ay, lo maté Pensaba que no, ¿eh? Pensaba que iba a morir ya Pero me he propuesto no morirme Igual que en Watt 2 Me he propuesto Eh... Hacer una misión en sigilo Que creo que ayer lo conseguí Más o menos lo conseguí Enterarse todos no se enteraron Pero lo... Alguien se enteró Pero bueno Lo conseguí Como debe ser Vale, vale, vale Ahora, ¿dónde? Desactiva Desactiva ¿Qué es así? Ah, vale, aquí Es que a veces el Briggi Briggi es tan pequeñito Que no lo veo Y ahora que no tengo las gafas Al menos Que no sé dónde las he dejado Y me siento un poco topito Pero bueno No pasa nada Me defiendo Yogulados, ¿no? Eso sí es tía, ¿no? Creo Bueno, los yao yaos Son yogulados Pero una empresa Que se llamara Yogulados Creo que sí Uy Voy a... Venga, con teclado Voy a intentar matar a unos Con teclado Venga, vamos, ¿eh? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Vale, así Venga Si no me creéis Tecla... Uh, con teclado y ratón, ¿eh? Venga Joder, ahora la jodí Nada, hijos No lo voy a hacer Apuntando el teclado Pero vamos Vamos Tengo un teclado y ratón Venga, venga Da igual Venga, da igual Que me va a dar buena suerte El teclado y el ratón Decía que me iba a dar buena suerte El teclado y el ratón Vale, sí Me dio buena suerte Vamos a matar Quiero matar primero al grandote Y usar a los otros Como si me muero Pues lo que he hecho Usarles de segunda oportunidad ¿Vale? ¡Guau! Vamos, ahí ¿Qué es lo que me dispara? Ah, es un tío Pensaba que era una torreta Oye, ¿cómo cambio de arma? Vale, vale 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 Tío, aguanta mucho, ¿no? Creo que voy a morirme Protécnico Contaminador pesado Le mato Le mato Vamos Así ya está Vimos, disquitos No Contaminador pesado Vale, pero este Si le disparo con la de fuego Le reviento Oye, pues al final Yo creo que va a ser Incluso más sencillo Con teclado y ratón, ¿eh? Voy a intentar Grabar un día Un video entero Con teclado y el ratón Claro, pero me tengo acostumbrado Al tema correr y todo Bueno Por ahora me apaño Uf Ahora Vale ¿Dónde tengo que ir? ¿Y con cuál abro el mapa? Vale, M Perfecto Perfecto He dicho nada Escape para salir ¿Vale? Asegura la sala Está asegurada Hasta aquí Y abrir con la E Vamos, como el forner El forner, por ejemplo Yo solo lo juego con teclado y ratón No me gusta nada jugarlo con Protección Buah Vamos, que se va a liar ¿Por dónde está viniendo este? Yo es que miro todo el rato el mapa Si está muerto ¡Estaba tumbado! Estaba tumbado Oye, ahora que lo pienso Espero que esta música no tenga copyright, ¿eh? Que me tienen un pedazo de copyright Cuando En el primer episodio de Borderland Pero alucinante, ¿eh? Eh, tú ¿Has pensado unas últimas palabras? Buah, tío Se me hace muy raro con teclado y ratón Así eramos discritos A ver, apuntar Creo que voy a volver Al mando, ¿eh? Me acostumbro al mando Me acostumbro al mandito Para que sí me siento muy torpe Vale Están aquí Les voy a bajar Buah, el pesado este No Se llaman Pero esos Salieron de repente Vale, se mueven Vale, hay otro aquí No, lo que se me hace raro es el correr Y el recargar No sé con qué Ah, con R creo Voy a probar ahora cuando maten Cuando me maten Sí, se recarga con la R Tío, de verdad Este pringado Me ha reventado Se ha aprovechado De que el otro me ha matado Va a matarme No quiero repetir la misión Vale Tengo otro punto de habilidad Vale, bien Tengo que ir donde está la bola, ¿no? Tío, no me apetece que me metan copyright Pero nada Dispara el láser Ya creo que acabo la misión Al fin Esta sí que ha sido muy larga De verdad Ya ha sido de salseíto Es por eso me ha gustado Pero joder Bastante larguita La verdad Yo creo que ya para mañana Dejamos alguna misión secundaria Porque el vídeo va a ser Largo Largo Ah, gasta puntos de habilidad Tabulación Con C, ¿no? Vale Voy a gastar Aquí Y ahora Este No tengo más Bueno Vale Venga, venga, venga Estoy emocionada Hasta luego Maricarmen Uy, se me hace muy raro, ¿eh? Anda, hostia Ponedme el culo en la cara A tomar por culo, Kataguawa No tiene nada de malo, tío Yo haría lo mismo que tú Y hasta le hubiera matado a él, ¿eh? A tomar por culo Vale Y así acabó La historia Vale Lo siento mucho Me voy a poner el mando Este me... No voy a poder con él Es que no voy a poder con él Nivel 18 Mirad El pedazo de escudo que tiene Se está reviviendo todo el rato No voy a poder con él No voy a poder con él No Yo creo que esto lo voy a dejar Para mañana, ¿eh? Tal cual Me va a matar ahora mismo Yo creo que lo voy a dejar Para mañana No voy a poder con él No voy a poder No No voy a poder No voy a poder No voy a poder ¡Eh! Voy a intentar una vez más Una vez más Una vez más Voy a darme un momento Que tengo que ir a hacer una cosa Y ahora voy A ver Vamos a seguir He tenido que hacer una... Contestar un mensaje importante Vamos ahí Me van a reventar Pero me van a reventar Tienen reventado Pero yo aquí voy Si no Vamos a... Voy a dejar el vídeo por aquí De verdad Porque es que es muy largo Es muy largo Y no sé cómo hacer De verdad Pero quiero mentalizarme De que me van a dar por culo Es un tema serio No todos los días Te dan Aunque, oye Ahora se me está dando bien Ahora por hablar Se me está dando bien ¿Vale? Me escondo aquí un poco Uf, no te comas el espíritu ¿Vale? 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 Me estoy poniendo nervioso Creo que me lo voy a pasar Creo que me lo voy a pasar Creo que me lo voy a pasar Ahora te imaginas Me meto un estampampazo Si es que de verdad Y yo diciendo No, mañana, mañana Me van a matar Si es que de verdad De verdad Soy una fiera Una máquina Soy la hostia De verdad Qué buena Qué buena Sacándome dos niveles Dos niveles Y con una vida Que te cajas Así es que Brutal Brutal Me ha encantado Al final Me ha encantado Me ha encantado Me ha encantado Regresa a Sanctuary Vale Ahora sí Voy a dejar el vídeo por aquí Porque se está haciendo muy largo Y otra vez a Sanctuary Que me cuente en su vida Lo siento mucho Pero yo creo que eso ya lo dejamos Para el vídeo De pasado mañana Espero que les haya gustado Si es así Dejar vuestro like Y vuestro comentario Y activar la campanita Chaito 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 Chaito